Bueno, yo soy muy objetivo. Después del 23 de julio, era metafísicamente imposible que Feijóf fuera presidente. Es así de simple. ¿Por qué? Porque ningún partido, salvo Vox, lo iba a apoyar. Vamos, está la coalición canaria, este y el UPN, pero eso no tienen uno. ¿Por qué? Porque no lo iban a apoyar. ¿Por qué? Porque estaba Vox en la ecuación. O sea, si Vox formaba parte del gobierno, que iba a formar parte, o debería formar por el peso que tenía, los demás no le iban a apoyar porque Vox tiene en su programa incluso la ilegalización de esos partidos que supuestamente, por eso el PNV o el Junts, pues jamás iban a apoyar. Por lo tanto, ha ocurrido lo único que podía ocurrir para que hubiera una investidura, que es que Sánchez, habiendo perdido las elecciones, formar una mayoría alternativa, como hizo en su día Ayuso en Madrid en el 2019, o como hizo Moreno Bonilla en 2018 en Andalucía. Es decir, es lo que tenemos. Esto es la monarquía parlamentaria que tanto les gusta aquí al personal, pues es lo que tiene. Este es uno de los inconvenientes que tiene, que al final al jefe del gobierno lo nombran los diputados. Y como cada uno tiene sus intereses personales y particulares, pues entonces estamos siempre en manos de los dioses. Yo lo vuelvo a repetir, si aquí tuviéramos una república constitucional, donde se elige al jefe de gobierno por sufragio universal, por mayoría a doble vuelta si es necesaria, y luego en otro momento de la historia, en margen de dos años, se elige a los representantes legislativos en otras elecciones independientes a las del jefe de gobierno, pues entonces ahí sí hay una separación de poderes, por lo menos se parece a algo más. Y no dependes siempre de los chantajes de las minorías, que en este caso, pero es el juego que hemos elegido y que parece que a muchos les gustaba hasta hoy. Y me refiero especialmente a la derecha. La derecha alababa a esta monarquía parlamentaria.